Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado. Bueno, aquí nuestro ponente del día de hoy, el maestro en ciencias, Luis Fernando Díaz Gamboa, director y miembro fundador de la Red para la Conservación de los Amfibios y Reptiles de Yucatán, Errecari, vocal Región Sureste de la Asociación para la Investigación y Conservación de los Amfibios y Reptiles, ICAR, en México. Es integrante de la Red Mesoamericana y del Caribe para la Conservación de Amfibios y Reptiles, e investigador de la Asociación American Turtle Observatory de la Universidad de Massachusetts. Estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán y la maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, en Chetumal, Quintana Roo, México. Ha trabajado como técnico de fauna silvestre en el Departamento de Ecología Tropical del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADI. Actualmente es parte del grupo curatorial de la Colección Regional de Amfibios y Reptiles de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Yucatán, e integrante del Laboratorio de Ecología Geográfica y grupo de análisis especiales para el manejo y conservación de la Universidad de la UNAM, donde maneja herramientas de sistema de información geográfica y modelado de nichos ecológicos. Tiene fuertes intereses en la divulgación de la ciencia y la educación ambiental. Su objetivo es vincular, facilitar y traducir la información académica a las comunidades rurales, tomadores de decisiones, niños de edades escolares y sociedad civil en general. Esto mediante capacitaciones y charlas en diferentes poblados del interior de la península de Yucatán. Cuenta con nueve artículos científicos arbitrados, dos reportes técnicos, cuatro artículos de divulgación científica, dos guías de campo y un libro. Y es curador de la plataforma naturalista de la Conavio con el proyecto Amfibios y Reptiles de la península de Yucatán. Y pues también es compañero de nosotros aquí colaborando en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Pues es un gusto tenerte aquí, Luis. Yo creo que ya a partir de ahorita te damos rienda suelta y tú empiezas tu presentación. Nada más le recordamos a nuestro público que si, por favor, bueno, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y pues pueden poner en el Zoom, pueden poner en la parte de preguntas y respuestas sus preguntas y al final las vamos a responder. Y también en Facebook pueden ponerlo en la parte de comentarios. Y pues sin más por el momento, Luis, puedes empezar. Bueno, déjenme ver proyectar mi presentación. No sé si ya la logran ver. Ya se ve, ya se ve perfecto. Primero que nada, muy buen día a todos los que están, a todos y todas los que están del otro lado de la pantalla. Y agradecer aquí a la Secretaría de Desarrollo Sustentable por organizar este seminario. Hoy que específicamente es el Día Nacional de los Cocodrilos. Hablaré de ello más adelante. Pero les quiero dar la bienvenida y que tengan un buen día. Preparé una charla de lo más amena posible. Justamente para conmemorar este día. Este día es un día de celebración. Y aprovechando que tenemos estos organismos aquí en esta región peninsular. Seré de lo más ameno posible. Hablaré de algunas cuestiones. Como dice el título de la charla sobre los cocodrilos de la península de Yucatán. Sus adaptaciones. Algunas cuestiones antropológicas de estos organismos. Bueno, de etnobiología de estos organismos. Y también su actualidad. ¿Cuál es su estatus de conservación actual? Algunas características que es en exclusiva aquí en la región peninsular están llevando a cabo las personas para su conservación. Y al final hablaremos justamente de por qué se celebra hoy el Día Nacional de Cocodrilos. Entonces, sin más por el momento. Voy a cerrar un momento mi cámara y ahorita regreso. Pero si quedan escuchando el sonido de mi voz de todas maneras. Ok. Bueno. Entre por qué dioses ancestrales decidí ponerle a esta charla. Bueno, primero que nada, aquí les quiero presentar esta imagen. Que se encuentra en una de las, en un grupo de pinturas encontradas en Cobá. En donde se puede ver una figura antropomórfica. Que tiene parte del cuerpo muy parecida a un lagarto. Un caimán, un cocodrilo en específico. Si lo situamos en los organismos que están aquí en la, en la región. En específico entre los habitantes del periodo posclásico. El cocodrilo era un símbolo muy fuerte y una metáfora. Una alusión común a la tierra. Y también a la fertilidad. En diferentes códices, él puede ver figuras como la que tenemos aquí. De Itzam Cap Ain. O traducida como caimán de la tierra Itzam. O también ballena con patas de cocodrilo. O cocodrilo de la tierra. Tiene muchas interpretaciones. Pero básicamente se usaba para aludir a la superficie de la tierra. Y como pueden ver en esta figura. Encontrada en Cobá, esta pintura. Pues hay varios signos, ¿no? Están signos del día. Que están por encima del cuerpo de este, de este cocodrilo. Y también hay periodo, hay relatos en los periodos colonial temprano. Que aluden al dios Itzamna. Que traducido Itzamna es conocido como Casa de la Iguana. Y en repetidas ocasiones, esta era una deidad principal. Del periodo clásico y posclásico. Y se le atribuían cuestiones de la creación. De la tierra y de, sobre todo, sistemas de renovaciones. De renovación, sobre todo calendarias. Bueno, aquí el carácter de esta anterior figura que veíamos de Itzam Kabaín. Se puede ver ya en la primera figura de arriba. Una representación ya más limpia. O un dibujo a partir de esa representación que les había mostrado al inicio. Y les mencionaba que está muy relacionado esta, esta deidad Itzamna con la creación de la tierra. Y en específico, Itzam Kabaín encarna el concepto de terminación y renovación presente. Tanto en la cosmología maya como en el sistema calendárico de los mismos. También en el centro de México hay diferentes representaciones de dioses ancestrales que hacen alusión a cuerpos de cocodrilo o dentición de caimán, como este que les presento aquí. Es el señor de la tierra, que es el señor de la tierra, que es el dios mexica de la creación y de la fertilidad. Se le identifica estrechamente con los cocodrilos. Es una anciana deidad que representa a un gran cocodrilo con las fauces abiertas, como se puede ver en la ilustración. Y también se tiene en la misma región central del país la mitología de Zipakli, el cual era un ser marino muy grande en que Quetzalcóatl mató para crear la tierra con el cuerpo de Zipakli. Los dioses crearon justamente la tierra en la cual vivimos y se le dio la necesidad de dar forma al mundo, al espacio y al suelo en el cual Zipakli se partió a la mitad y una mitad representa al cielo y la otra mitad representa a la tierra. Es decir, una unión entre lo divino y lo terrenal. Y en la mayoría de las representaciones, tanto del centro del país como en estas que se pueden encontrar en la región de la península de Yucatán, pues se tiene esta muy fuerte ilusión con los cocodrilos, referente a que su cuerpo es fundamental para la concepción de la tierra en la cual habitamos. Y justamente en esos periodos los pobladores se veían muy, bueno, de acuerdo a diferentes artículos, esos pobladores se veían muy influenciados por las formas de estos organismos. Les fascinaban mucho las formas reptilianas o las formas como de lagartija que podían tener esos organismos y los mencionaban mucho, sobre todo en sus pinturas y se pueden observar en algunas zonas arqueológicas. Hoy en día, pues nosotros ya conocemos a estos organismos que fueron, es un grupo que apareció en la época de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Mucha gente los cree dinosaurios. Aparecieron aproximadamente en el Cretácico Tardío hace 85 millones de años. No obstante, ninguno de los primeros linajes sobrevivió hasta nuestra era. Actualmente hay algunas familias que existen y algunas que aparecieron en el registro fósil en el periodo terciario. Las que existen en la actualidad son la familia de los cocodrilos verdaderos, la familia crocodilide, los caimanes y aligatorides, la familia aligatoride, y los gaviales, la familia gavialide. Y ahorita podemos ver en esta figura algunas características de estos organismos por los cuales fascinaban a los pobladores de épocas ancestrales. Algunas crestas que tienen en la superficie del dorso, las escamas, y la manera muy diferente como se presentaban diferenciados de las iguanas. Visto estos organismos de cerca, se pueden observar incluso otras características que no presentan los demás grupos de reptiles. como estas escamas cervicales, que son muy características de estos organismos, ¿no? Bueno, estos organismos igual tienen bastantes características que son principales adaptaciones morfológicas que tienen para sobrevivir. Entre ellas, les nombraré para no pasar mucho tiempo hablando de esto y pasar rápido a los temas. Las mandíbulas, que es lo primero que podemos notar en estos organismos y que causan mucha fascinación. Son organismos que tienen de 60 a 80 dientes y que tienen aproximadamente 3.000 recambios de dientes a lo largo de su vida. Cierran el palatino para evitar la entrada de agua. Y bueno, podemos ahí ver a un biólogo compañero haciendo un manejo de este organismo, que pareciera que no es de manera segura, pero esa es una de las estrategias para el manejo de estos organismos. Esa fotografía fue tomada aquí en la región del estado de Yucatán. Otras características que tienen estos organismos es su visión. Poseen una visión a color muy buena fuera del agua y aunque en el agua también tienen una muy buena visión, gracias a un tercer párpado o membrana iniquitante, algunos autores sugieren que es muy difícil enfocar cuando se encuentran debajo del agua. Aunque pueden diferenciar formas debajo del agua. Son muy buenos cazadores en cuanto al acecho, sobre todo en cuerpos de agua que no son permanentes. No sé si han visto algunos documentales en los cuales ellos siempre permanecen ocultos debajo del agua y justamente cuando se acerca algún impala o algún ciervo a tomar agua, ellos tienen una gran capacidad de acción para poderlos atacar. Y usan sobre todo la fortaleza del cierre de sus mandíbulas. Entonces ellos tienen una muy buena visión, sobre todo mejor fuera del agua. Otra característica de su visión es el tapetum lucidum, el cual se puede observar cuando se refleja una luz que va directamente a la retina. Hay un grupo de células que se encuentran detrás de la retina conocidas como tapetum lucidum, también presentes en algunos felinos, lo cual hace que bajo una luz amarilla o una luz blanca, nos refleja en un halo entre rotizo y amarillo. Aquí se puede ver en esta fotografía a un organismo que está flotando en la superficie, en la cual el reflejo de la luz del usuario que está tomando la fotografía hace que se vea de esta manera. Esta fotografía, aquí se puede ver a dos colegas biólogos, Jerónimo Domínguez Lazo, que es un cuadrilero de mucho tiempo aquí en el país, y a Berenice García, que también trabaja con cuadrilos, que se puede ver al fondo algunos destellos lumínicos, esos son los ojos de los copodrinos, que gracias al tapetum lucidum se puede ver dónde están los que están en la superficie. Vean cuántos puntos blancos o amarillos están al final. Esta fotografía fue tomada en la reserva de la bióscera de Ría Lagartos en el estado de Yucatán. Entonces, el tapetum lucidum es una adaptación morfológica que tiene, que a nosotros los biólogos nos sirve, sobre todo los que estudian copodrilos, para poder hacer inventarios poblacionales de estos organismos, sobre todo durante la noche y ubicarlos mejor para manejo in situ. Otras características o adaptaciones morfológicas que tienen muy importantes son los órganos sensoriales intergumentarios, los cuales son más sensibles que las huellas de alquilares de cualquier primate y detectan cambios de presión mínimos. En general, los cocodrilos tienen de 49.000 a 30.000 terminaciones axomáticas en la región mandibular. En algunos cocodrilos, algunos cocodrilanos están presentes en la región mandibular y en la familia crocodilide, por ejemplo, está presente en toda la región ventral del cuerpo. Por estos órganos sensoriales intergumentarios. Y también están en la región del oído y aproximadamente tienen 46.000 terminaciones sensoriales en todo el cuerpo. Eso les ayuda bastante para percibir el tacto incluso de pequeños insectos, sobre todo en la zona de la mandíbula y la maxila. Y también pueden ellos percibir cambios de presión en el agua. Pueden sentir vibraciones también de algunos organismos cuando ellos están dentro del agua. Bueno, aquí les muestro justamente en este gráfico, en esta fotografía, bueno, en esta recreación sacada de este artículo del Leitchi Catania 2012, algunas de estos órganos sensoriales intergumentarios que se encuentran en la mandíbula, son estos puntos amarillos que podemos observar alrededor de la parte del margen de la mandíbula. Y aquí un acercamiento a estos órganos sensoriales. También los cocodrilos poseen un sistema circulatorio, el cual consta de cuatro cámaras y consta también de algo conocido como foramen de paniza, que durante la inmersión les ayuda a que haya una mejor circulación en el sistema pulmonar, haciendo una pequeña cantidad de sangre desoxigenada fluya hacia el arco sistémico y se vuelve a incorporar el sistema sin pasar por los pulmones. Esto les sirve bastante para la respiración, sobre todo cuando ellos están sumergidos, ya que pueden, mediante este flujo de sangre, controlar las válvulas del corazón por medio de su musculatura. Esto les ayuda a reducir el número de latidos hasta cuatro por minuto. Y esto, como mencioné, es una influencia directa en el sistema respiratorio. También tienen estos organismos, estas escamas duras en la superficie dorsal, conocidas como osteodermos, que les sirven de protección en la región dorsal más expuesta, como mencioné. Su principal función es absorber el calor para después distribuir el resto de esa temperatura al cuerpo vía sanguínea, algo muy parecido a las celdas solares. No sé si ya han visto en algunas ocasiones a cocodrilos, sobre todo en zoológicos, en vida libre, que durante el día están siempre asoleándose, están captando justamente la temperatura del medio para poder realizar sus intercambios de temperatura corporales. Esto mediante esta adaptación conocida como osteodermos, que son estas placas que se pueden ver aquí por dentro. Aquí este es un gráfico de un osteodermo, en la cual les sirve a estos organismos para poder regular su temperatura sanguínea. Otra característica que resalta en estos organismos es su sistema inmune. En algunas ocasiones esos organismos pueden perder un miembro, pueden perder una pata, una mano. Y pueden regenerar hasta cierto grado un pedazo de esa extremidad o inmediatamente puede cerrarse y verse como en esta fotografía un muñón, pero se curan con mucha rapidez. Ellos evitando la mayoría de las infecciones. Tienen un sistema inmunológico que funciona de una manera muy distinta al de los humanos y ataca directamente las bacterias cuando aparece una infección. Entonces, este sistema hace que, ese sistema inmunológico eficaz, ayuda a que ellos cicatricen de manera muy rápida. Bueno, en México, ahora ya ubicándonos ya fuera de las características principales, unas de las características principales, ya que tienen muchas características morfológicas que podríamos enumerar durante toda la charla, pero nos tardaríamos más de una hora, que son las que se acabó de mencionar, las que llaman más la atención o las que considere principales para la charla de manera general para que ustedes vean por qué les fascinaban tanto esos organismos a los pobladores de la época clásica y posclásica, sobre todo de la península de Yucatán. Bueno, aquí, como mencionaba, en México, tenemos tres cocodrilianos. Tenemos el cocodrilo de Río, el cocodrilo americano. Tenemos el cocodrilo de Pantano, el cocodrilo moreleti. Tenemos el caimán de Antíocos, el caimán crocodilos, en específico en la región de Chiapas, tenemos el caimán crocodilos chiapacios. Entonces, aquí les muestro algunos mapas tomados de la IUCN de distribución en los círculos inferiores, donde se puede ver la distribución amplia de las especies que acabamos de nombrar. Las tres especies están sujetas bajo protección especial, de acuerdo a la normativa de protección de fauna silvestre, de flora y fauna silvestre, que es la NOM 059 de Semarnat, del 2010. Y, en específico, aquí en la región conocida como provincia biográfica de Yucatán, la cual es esta que se muestra en este mapita, tenemos únicamente dos especies de cocodrilos descritos. Ahorita les voy a mencionar por qué descritos. Bueno, de estas especies que están aquí en la región, aquí les muestro una de las primeras. Las dos pertenecen a la familia de los cocodrilos verdaderos, que son organismos que tienen el hocico moderadamente largo y ancho. Y cuando cierran la mandíbula, únicamente el cuarto diente queda fuera del hocico, como se puede ver aquí en esta fotografía de este cocodrilos acutus. Bueno, es una característica de esa familia, pero como mencionaba que de esa familia, crocodilide, tenemos dos especies aquí en la región de la península de Yucatán, que es lo que nos compete en esta charla, de lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos, como mencioné, el cocodrilo de río, también conocido como cocodrilo americano. En maya se les conoce a los dos cocodrilos como Aiyí, en maya yucateco. Y tiene bastantes características en específico, en los cuales anteriormente se identificaba para poder determinar la especie. Aquí, por ejemplo, bueno, se me olvidó mencionar, vamos a tener una serie de fotografías muy buenas. Esta fotografía, por ejemplo, es de Rogelio Sedeño, un investigador del Colegio de la Frontera Sur. Esta fotografía es de Michael Douglas, el cual fotografió este crocodilus acutus en el cañón del semidero, en el cual se pueden ver más características principales, como esta elevación que tiene antes de los ojos y después del disco nasal, conocido como morro prefrontal, esta pequeña jorobita que tiene. Y también que las escamas o escudos que tiene en la parte dorsal o estas esquillas están demasiado pronunciadas, que es otra característica que sirve de manera rápida para identificar a la especie crocodilus acutus. Esta especie, como mencioné anteriormente, se sujeta a protección especial, pero en específico, de manera internacional, bajo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está situada como vulnerable en sus poblaciones. Está en el apéndice 1 y 2 de CITES. Y bueno, aquí de cerca podemos ver las características que mencionaba, ¿no? Estas elevaciones muy pronunciadas de estas escamas dorsales que presentan y también el morro prefrontal. Y algunos acutus, estos agujeritos que tiene antes del disco nasal, antes de la narina, que son justamente los colmillos delanteros de la mandíbula inferior, que al cerrar la mandíbula, se perforan estos mismos. Esa es una característica también mencionada de acutus, pero no es una característica específica. Ya vamos a ver por qué más adelante. También tenemos a la especie crocodilus moreleti. Bueno, antes de comenzar con moreleti, se me olvidó mencionar que acutus es la especie más grande de crocodilo que hay aquí en la región de la península, en específico de México. Y generalmente, la mayoría de los adultos en el promedio de 2.5 metros a 3 metros y pueden llegar algunos organismos a los 5 metros de longitud. En algunas ocasiones se me fijan mucho más, organismos mucho más grandes. Ahora sí, ahora pasándonos a crocodilus moreleti, este, si podemos ver en sus características, tiene incluso estas protuberancias del dorso más lisas y menos pronunciadas que la anterior. En algunos moreletis no se posee el morro prefrontal, que es esa probita que le funcionaba, que estaba entre el disco nasal y los ojos. Y, bueno, son organismos más pequeños. Generalmente, estos alcanzan de 2 a 3 metros de longitud total en esta región. Y los organismos, es muy raro que aquí en esta región peninsular supere los 3 metros y medio, aunque puede haber algunos organismos un poco más grandes. En la región maya se le conoce como y en general se le conoce como y en general se le conoce como cocodrilo de pantano o cocodrilo moreleti. Como mencionábamos anteriormente, esta especie está sujeta a protección especial en la norma 059 de Semarnat del 2010 y la regulación internacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra como preocupación menor, OLC. Actualmente está en los apéndices 1 y 2 de CITES y está también regulado su aprovechamiento. Ya veremos un poquito más adelante esa cuestión. Bueno, aquí les muestro otra foto. La fotografía anterior, se me olvidó mencionarles, es de Iván Gabaldón. Y la fotografía de este Acutius, que vimos anteriormente, es de Humberto Vainabasave. Bueno, este moreleti, esta fotografía es de Rogelio Cedeño, otro investigador. Se pueden ver las características antes mencionadas. Y que sobre todo son organismos un poco más pequeños, que suelen tener cráños un poco más anchos, a diferencia de Acutus, que suelen ser un poco más largos y delgados. Y otra fotografía de Iván Osorio, en donde se puede ver justamente que no está tan pronunciado el morro prefrontal en estos organismos. Hay varias características que pueden diferenciar tanto a los Acutus y a los Moreletis en la región. Varios autores las han nombrado y las han enunciado. Aquí les muestro un ejemplo de una de ellas que de manera rápida puede ser muy efectiva, que viendo los organismos desde la superficie ventral de la cola, es decir, poniéndolos bien de arriba, se puede ver un patrón circular subcaudal incompleto en crocodiles Moreleti, el cual está del lado derecho, que es este de aquí. Entonces se pueden ver que estas filas están, por así decirlo, introducidas en las filas completas o entre las filas completas de la cola, conocidas también como filas imbricadas o fusiformes. Pero todas estas características que ya nombré no son del 100% determinantes para las especies de cocodrilos aquí en la región peninsular y también hablando en específico en México. Se han hecho muchas investigaciones previas en la región peninsular, en las cuales se han visto que las distribuciones tanto de Acutus como Moreleti han sido simpátricas en un proceso que lleva millones de años y que los investigadores están empezando, bueno, desde el 2008 ya han habido indicios y artículos que mencionan evidencias de esta hibridación o de estas zonas de hibridación de estos cocodrilos, es decir, han tenido cruces a lo largo de su historia aquí en la región peninsular en los cuales han tenido algunas mezclas genéticas entre ellos, lo cual veremos a continuación algunos ejemplos de artículos, entre ellos están el de Rodríguez y colaboradores del 2008, también tenemos el artículo de Cedeño Vázquez y colaboradores del 2008, Salima Macur-Ravet también lo mencionó en un artículo en el 2009, Pacheco Sierra en el 2010 hizo una tesis de licencia de maestría sobre este tema y González Trujillo en el 2012 mencionó también cuestiones de hibridación en estos organismos en el 2012 y en específico un artículo que me gusta mucho que es de un colega muy cercano que es Pacheco Sierra en el 2016 menciona justamente las zonas de hibridación de estos organismos él contó con sus colaboradores mostraron diferentes sitios donde hicieron muestreos y tomaron muestras genéticas de estos organismos diferentes poblaciones que se pueden ver ahí para mostrar un índice de hibridación en el cual ellos mencionaban que estos organismos tienen mezclas genéticas y no poseen algunos en algunos sitios 100% pureza de las especies parentales por así decirlo bueno de acuerdo a justamente este investigador Pacheco Sierra y colaboradores mencionan que para por ejemplo para Moreleti hay muy pocas poblaciones con pureza genética en el país algunas pertenecientes a lagunas continentales como la presa de San Diego y Ciénaga de Cabezas en San Luis Potosí laguna de las ilusiones en Tabasco por nombrar algunas y justamente también menciona que algunas zonas de pureza genética para Cutus en la península son Cozumel y Banco Chinchorro dos islas caribeñas en la península de Yucatán que también han sido objeto de muchas investigaciones sobre todo por un investigador conocido como Pierre Charru que ha hecho muchos estudios poblacionales en esa región en esas regiones isleñas sobre todo en Banco Chinchorro bueno por ejemplo aquí Pacheco nos proporciona esta fotografía en la cual se pueden ver los cráneos de híbridos bueno de organismos texturados genéticamente de la región peninsular en donde hay muchas características que no se pueden enclobar como mencionamos anteriormente para identificar certeramente a estos organismos tanto como acutus como moreleti es decir hay características morfológicas tanto de acutus como moreleti que los mixturados o híbridos pueden presentar como por ejemplo el ancho y largo de la mandíbula puede variar en estos organismos entonces sus identificaciones pueden ser complejas para poder determinar estos organismos o poder poner límites en cuanto a la identificación de las especies esos organismos se han adaptado y han evolucionado también en relación a su medio y también respecto a varios factores que los afectan entonces hay muchas implicaciones en cuanto a la conservación de estos organismos sobre todo porque pues acutus está categorizado en los convenios internacionales como vulnerable y moreleti está categorizado en los convenios internacionales de la IUCN como preocupación menor entonces hay muchos autores que realmente difieren en cuanto a si realmente a moreleti debería estar en preocupación menor o debería encontrarse ya que sus poblaciones son muy reducidas en cuanto a peligro crítico de extinción pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio en esas consideraciones de conservación pero hay muchos autores que siguen todavía trabajando en la parte científica y en la parte de la aplicación práctica hacia la conservación de estos organismos en la región peninsular hay muchos investigadores aquí les pongo algunas fotografías tanto investigadores de la UNAM locales investigadores del colecto de la frontera sur que trabajan con estas poblaciones para fines de conservación y también investigadores de la universidad de de Campeche y de la península y de la universidad autónoma de Cucatán y de South Madrid también que han hecho bastantes estudios y publicaciones para poder llegar a un consenso de hecho en el 2019 hubo una reunión regional de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza de un grupo conocido como Grupo de Especialistas de Cocodrilos aquí se puede ver algunos de los integrantes de este grupo algunos de ellos tienen estudios poblacionales en la península de Yucatán aquí se puede ver en la fotografía hay varios integrantes amigos y conocidos de este de este grupo de especialistas de México los cuales hacen estas reuniones para poder llegar a consenso de conservación en cuanto a los diferentes artículos y publicaciones para poder aplicar esta y poder modificar esta normativa en pro de la conservación de estos organismos de hecho el año pasado iba a haber una reunión en Chetumal Quintana Roo pero por cuestiones de la pandemia se tuvo que pasar a este año y también de manera regional en la región peninsular hay muchas iniciativas que vinculan tanto el conocimiento científico creado por estos investigadores que mencionamos anteriormente y que las mismas personas o pobladores de la región peninsular han adoptado para conservar estos organismos y también usarlos como una fuente de ingresos económicos siempre bajo la normativa y bajo aspectos bajo la ley como en algunos ejemplos que voy a mencionar es la casa del cocodrilo que es un centro ecoturístico que ofrece tours comunitarios en la región de Isla Arena Campeche también en la región de la reserva de la biostra de Río Lagartos tenemos la casa del lagarto Sam Canac que es un un criadero de cocodrilo es una unidad de manejo para conservación de la vida silvestre regulada por Semarnat en la cual en las dos en las dos iniciativas que les mencioné tienen nacimientos éxito de es decir en cautiverio de organismos de cocodrilos con una tasa de aprovechamiento para diferentes fines bueno justamente en esta fotografía quería hacer énfasis esta fotografía fue tomada de un nacimiento de un bueno de una acluación de un cocodrilo de esa de esa huma de los lagartos donde se puede notar la carúncula que es esta este abultamiento corneo que usan los cocodrilos recién inclusionados para poder romper el huevo y que luego posteriormente se reduce y se cae bueno también hay varios otro tipo de ejemplo de aprovechamiento es la huma en vida libre de Chachoven en Quintana Roo en la cual usan el protocolo de rancheo del cocodrilo es decir extraen cierta cantidad de huevos aprobados por de aprovechamiento ante las ventilaciones de semarnat para poder aprovechar esa tasa y los esa tasa de nacimiento producciones y los y los y las ganancias de esa venta de de organismos sirve para la conservación de estos mismos en vida libre es decir bajo un esquema de unidad de manejo de aprovechamiento sustentable bueno ahí se puede ver en esta fotografía un nacimiento justamente de un morlete entonces hay muchas implicaciones que hasta el momento se están como mencioné en la parte académica todavía se están están en discusión si estos organismos deben aprovecharse en cuanto al morlete o no ya que incluso no hay todavía una definición como mencionado Pacheco Sierra y colaboradores entre organismos 100% con genética pura de morlete y acutus sobre todo en la región peninsular entonces puede ser concluido el aprovechamiento de estos organismos sin embargo bajo la normativa que hay aquí en México estas pueden ser algunas estrategias muy importantes para la conservación de estos organismos ya que al tener criaderos y al involucrar a la gente en el aprovechamiento de estos organismos parte de ese recurso gran parte es utilizado para fines de conservación en vida libre de estos mismos organismos incluso hay programas Semarnat lleva programas también de reubicación captura de estos organismos la CONAM también la Comisión Nacional de Áreas Nefres Protectidas tiene estos mismos programas de reubicar esos organismos algunos que se encuentran en las carreteras o que llegan a encontrarse dentro de los poblados que entran en las casas en zonas de alto riesgo y por mencionar también a la Secretaría por ejemplo de Desarrollo Sustentable que también hace este mismo estas mismas actividades de captura y publicación de estos organismos mediante la Dirección de Conservación de la Vida Silvestre al igual que diferentes iniciativas de ciudadanos que ya están implementando estos esquemas siempre bajo el amparo de la Semarnat siempre bajo la observación de la vía legal entonces aquí en la región peninsular hay varios ejemplos de estrategias tanto de conservación in situ como conservación ex situ para estos organismos y ya para finalizar porque veo que ya estamos muy metidos en la hora si no es que ya me pasé les quiero mencionar que justamente hoy se celebra el día nacional del cocodrilo fue nombrado el 23 de agosto que es justamente natalicio de Miguel Álvarez de Toro que desde muy temprana edad tuvo una gran afición por los animales era si no es que es considerado uno de los primeros naturalistas mexicanos un zoologo empírico y autodidacta que como podemos ver ahí puse unos datos curriculares tres de él tiene nueve libros como primer autor entre ellos los crocodilia de México en el cual ahorita el investigador Luis Sigler está haciendo una actualización de ese libro esperemos pronto salga tiene varios tres libros como colaborador y escribió más de 100 artículos y entrevistas científicas y divulgación actualmente fue fundador del zoológico Miguel Álvarez de Toro y lleva justamente su nombre el SOMAT está en la ciudad Tuxla en Chiapas México entonces hay muchos motivos y razones para celebrar hoy el día el nacional del cocodrilo justamente celebrando el natalicio de Miguel Álvarez de Toro y todo el legado que dejó en cuanto a la conservación en cuanto a no voy a prender mi cámara para que ya me vean y no se distraigan para sobre todo celebrar las investigaciones que se están haciendo y que organismos tanto federales como la Semarnat como dependencias gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Sustentable y organizaciones de la sociedad civil como RK y Tashkán y CUNEI por nombrar algunas están promoviendo aquí en la región peninsular la conservación de estos organismos que son muy importantes tanto en la parte biológica como económica para algunas poblaciones de personas aquí en la región peninsular y que también tenían gran importancia en la parte prehispánica como mencioné en un inicio entonces siguiendo esa tradición de que son fueron considerados por algunas en algunas regiones sobre todo aquí en la península como deidades o como parte del culto hacia la fertilidad y la tierra hoy en día si bien se están haciendo todavía investigaciones para que estas poblaciones de organismos puedan seguir estando estables en la región hay mucho que celebrar porque hay muchos colegas tanto haciendo conservación como siendo divulgación científica e investigación de estos organismos y sobre todo esta amalgama de instituciones que como mencioné anteriormente están favoreciendo que haya menos conflictos en esta región entre cocodrilos y humanos y todo sea por el bien de estos organismos entonces si tienen alguna pregunta trate de hacer la charla lo más general posible y ya me eché casi 47 minutos al parecer pero estos son aspectos muy generales porque sé que la charla estaba abierta a todo público desde niños tomadores de decisiones personas que están viendo esto en sus casas así como investigadores entonces aquí les quise juntar bastante recopilación de la información científica y de la parte prehispánica en cuanto a la parte de etnobiología que se sabe de estos organismos en la región peninsular en específico hay muchas investigaciones y se pueden acercar a muchos investigadores regionales en la UNAM hay en nivel regional hay un experto muy bueno que es Pacheco Sierra igual en las instituciones estatales como la Secretaría de Desarrollo Sincretable José Marnat y CONAM también hay muy buenos manejadores de fauna silvestre que se encargan justamente de mantener a estas poblaciones estables y hacen programas también de monitorio entonces espero que les haya gustado esta charla muy amena en celebración del día de los cocodrilos yo aquí me estoy tomando un cafecito justamente con el portavazo de cocodrilos que me regalaron entonces salud por el día de los cocodrilos y espero que les haya gustado por mi parte eso es todo y aquí les dejo algunos datos míos por si quieren contactarme de manera privada wow muchísimas muchísimas gracias Liz me pareció un panel muy enriquecedor la verdad muchas cosas sobre todo el tema de los cocodrilos es atractivo para todos es una especie bastante llamativa y pues yo creo que abarcaste muchos temas en este seminario está padrísimo tu base ya me gustaría yo tener uno así y pues bueno si te parece podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas del público te mandan en Facebook igual creo que tienen o sea vamos a checar ahí las preguntas y te mandan hasta saludos y felicitaciones desde otros lugares como Costa Rica creo que en Facebook igual te pusieron que fue un seminario muy bueno te voy a estar diciendo las preguntas y ya pasamos a responderlas vamos a ver aquí dice ¿en cuánto tiempo llegan al tamaño adulto después del nacimiento? ¿en cuánto tiempo llegan del tamaño adulto? depende ahora sí que la respuesta clásica de los biólogos que es depende mucho de la especie tanto de putus como de moreleti y ahorita que ya vimos que no solo son dos especies determinantes aquí en la región están también los misturados mencionaba pero hay diferentes tallas justamente Pierre Charruque es un investigador de cocodrilos aquí también de la región porque con Cedeño vas que están determinadas diferentes tallas y etapas de desarrollo en cocodrilos en los cuales algunos pueden ser juveniles subadultos adultos entonces eso dependerá en qué etapa se coloque cada uno de estos estadios de desarrollo de los cocodrilos entonces es una pregunta muy compleja de contestar porque pues hay etapas intermedias en tanto a subadultos y juveniles subadultos y adultos claro supongo que es difícil siempre siempre tienes que ver especificaciones dependiendo de las variantes de la especie aquí tenemos otra pregunta que es cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un caimán bueno primero son familias diferentes los cocodrilos y los caimanes pero si lo vemos de manera voy a tratar de poner la diapositiva donde están los cocodrilos mexicanos por ejemplo por nombrar el caimán generalmente tiene la parte delantera de la mandíbula superior y inferior un poco más redondeada que los cocodrilos de la familia crocodil y de la familia de los cocodrilos verdaderos como se puede ver aquí aquí muestro al caimán de anteojos y en este caso este caimán tiene una particularidad que tiene bueno presenta una característica que mencioné al inicio que es este esta esta protuberancia arriba del ojo que en específico esa especie por eso también la llaman así la presenta entonces generalmente la manera que tiene el hocico también las terminaciones ya si nos vamos a las adaptaciones morfológicas el número de terminaciones de ISO de las terminaciones de los órganos argumentarios también difiere entonces el tamaño sobre todo y otras cuestiones morfológicas pero la principal característica es se puede ver en el cráneo entre los cocodrilos verdaderos de la familia cocodrilide y los caimanes y aligatorides sí claro de hecho esa pregunta ya la he escuchado mucho es bastante común esa confusión digo entiendo que ya cuando pues le sabes un poco más puedes encontrar las diferencias a la primera pero digo creo que creo que poco a poco vamos aprendiendo eso y bueno aquí tenemos perdón no perdón ¿qué pasó? sí 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 entre los cocodrilos justamente por eso se dividen entre familias para poder digamos agrupar ciertas características de los organismos ¿no? en específico mencionaba que tanto los cocodrilos que hay aquí en la región el acutus y el monoleti pertenecen a una familia y los caimanes pertenecen a otra familia diferente claro claro diferenciarlo diferenciarlo es supongo que tenemos que aprender a ver ese punto desde o sea desde fuera desde el exterior de la especie pero generalmente el lugar donde van los ojos en los caimanes es un poco más alto en los cocodrilos el hocico es más aplanado y más redondeado en la parte anterior como características muy rápidas para identificar a los cocodrilos de los caimanes muy bien aquí tenemos otra pregunta donde nos dicen nos preguntan cuál es la función ecológica del cocodrilo en el manglar bueno por los que estudian cuestiones de manglar los cocodrilos tengo entendido bueno no soy experto en estas cuestiones de esta interacción entre el cocodrilo y su hábitat pero hay varios artículos específicos de manglares en los cuales diferentes organismos no solo los cocodrilos sino crustáceos y también incluso organismos muy pequeños como copépodos pueden modificar la estructura del manglar los cocodrilos pueden favorecer incluso que estas estructuras permanezcan o sean más robustas entonces no sabría decirles en específico pero sí son los cocodrilos están dentro del grupo de organismos que pueden favorecer que este ecosistema permanezca y aparte les sirve a ellos también de refugio hay una gran interacción entre las zonas de manglar en zonas de acustres y en estuarios y los cocodrilos también les sirve también como de refugio sobre todo los organismos juveniles para evitar ser depredados por otros organismos incluso otros cocodrilos claro incluso que solo con su presencia con su presencia en el ecosistema ya es ya es una gran función el hecho de que exista esa especie pero en los cocodrilos algunos peces aves incluso y también crustáceos son también todos ellos en en general son digamos que ingenieros de estos ecosistemas no obstante o sea removerlos de ese ecosistema o que haya menor número de organismos puede afectar de manera indirecta y también muy indirecta a estos ecosistemas muy bien y viceversa sí perdón 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 ¿me vas a decir algo más? no no eso es todo este sí te iba a decir que sí que aquí tenemos una pregunta que de hecho me parece interesante porque aquí nos comentan en qué momento se considera que una especie deja de ser catalogada como preocupación menor ¿no? entendemos que pues el cocodrilo pues en nuestro estado pues sí tiene ciertas puede tener ciertas amenazas ¿no? tengo entendido que la IUCN su grupo de especialistas de cocodrilos que justamente mencioné que hicieron una reunión en el 2019 mencionan cuestiones poblacionales aspectos números poblacionales que van estos investigadores haciendo durante esas investigaciones entonces hay muchos puntos para determinar cuando una especie pasa de preocupación menor a vulnerable o peligro crítico de extinción en el caso del cocodrilo Moreletti como mencionaba en los artículos de todos esos autores que mencionan la hibridación es muy difícil porque si bien se han determinado algunas zonas donde estos cocodrilos tienen pureza genética hay otras zonas donde si no se hacen análisis genéticos para determinar la identidad de un cocodrilo es muy difícil saber el número real de la población en muchas ocasiones se han contabilizado organismos misturados o híbridos como Moreletti cuando realmente pues no son organismos con pureza genética de Moreletti entonces esperemos que pronto este grupo de especialistas y las personas que se dedican a la investigación pronto nos den más luz o definan de una manera más práctica la compleja gama de diversidad genética que hay de estos organismos en México mientras tanto pues ahorita solo tenemos estas dos especies a nivel en el celular muy bien vamos a adelantar un poco más a las preguntas que tenemos alguien nos puso unas preguntas en el chat aquí nos preguntan es cierto que en Chiapas hay un cocodrilo de color azul en el cañón del sumidero y a qué se debe ese color a qué se debe esa esa transformación o efecto en la especie bueno justamente hay todo un documental que se llama el toque de cocodrilo azul que es muy bueno se lo recomiendo creo que está en YouTube o lo pueden encontrar en internet en el cual se menciona esta característica que algunos organismos han fijado algunas bacterias que se encuentran en la región del cañón del sumidero justamente en Chiapas y presentan algunos tonos bajo cierta luz como azul metálico es muy interesante justamente creo que ese documental es de Peter Tomé con participación de Jerónimo que también es uno de los de mayores años de antigüedad aquí en la región mexicana entonces les sugiero ese documental que habla más en específico de eso pero sí se le considera justamente algunos que tienen esas tonalidades azules justamente tristemente por la cantidad de contaminación que hay en el cañón del sumidero y estos organismos pueden fijar estas bacterias o se fijan estas bacterias en la dermis de estos organismos claro es muy interesante sobre todo porque son especies que resaltan demasiado en el ecosistema y que pues es muy difícil ignorar que tiene algún tal vez alguna intervención humana debe a ese cambio y bueno aquí igual preguntan pues que se han visto recientemente cocodrilos fuera de su hábitat como por ejemplo en el mar y preguntan a qué se debe a qué se puede deber esta presencia de las especies bueno hay organismos como cutus por ejemplo igual los mixturados que tienen bastante tolerancia hacia la salinidad entonces hay regiones donde bueno se han visto también últimamente bueno sobre todo el año pasado con el menor flujo de gente en las zonas turísticas como Cozumel o Isla Mujeres incluso en Cancún al haber menos gente pues estos cocodrilos digamos que han retomado sus espacios nativos entonces ellos tienen la capacidad de tolerar bastante la salinidad y algunos organismos se les han visto incluso en las playas en la reserva de la biose de los lagartos y no solo se les encuentran en la ría también se les ha encontrado en diferentes playas en la playa que está cruzando la ría entonces digamos que son sus hábitos nativos ellos tienen esta capacidad fisiológica de tolerar la salinidad entonces digamos que son ellos mismos reclamando de nuevo sus territorios ahorita que ya no hay tantas lanchas ha disminuido también el grupo turístico en la región de Ventanilla en la región de Ventanilla en Oaxaca por ejemplo se puede ver de nuevo a los acutos asoleándose en las orillas de la playa o cerca de donde el turismo iba a acampar o a estar entonces hay muy buenas fotografías en internet de este fenómeno en los cuales los organismos están regresando a sus hábitats nativos claro claro y aquí es donde entra pues nuestra huella nuestra huella el efecto que tiene nuestra huella en esos espacios y en ellos y bueno hay varias instituciones para finalizar hay varias instituciones como mencioné que es muy importante mencionarlo lo voy a poner de nuevo en la presentación estas tanto a nivel federal como estatal en los diferentes estados aquí les puse el ejemplo de donde estoy yo ahorita elaborando a nivel estatal pero también los estados de Quintana Roo y Campeche también tienen programas de reubicación y liberación de organismos en vida libre de nuevo justamente para evitar este conflicto entre humano y cocodrilo porque tanto nosotros estamos invadiendo sonará repetitivo este discurso pero es algo real tanto nosotros estamos invadiendo los hábitats como ellos que quieren recuperar ahora que no actúa la fluencia de gente sus hábitats nativos entonces pueden haber conflictos que son estudiados también por investigadores como Paulino Pons que le mando saludos si lo está viendo y Giovanni de Sales que son conflicto humano cocodrilo entonces para evitar estos conflictos pues estas organizaciones están trabajando también las organizaciones de la sociedad civil como las que mencioné anteriormente están trabajando en conjunto para evitar que los humanos sean afectados por la presencia de los cocodrilos y que los cocodrilos sean matados cazados y que nosotros los humanos veamos como una amenaza si son básicamente un componente más del ecosistema ese punto es muy triste de cómo pues la interacción ha causado varios problemas en la especie de nosotros a nosotros hemos causado esos problemas bueno ya vimos que estamos como a las 12 ya si te parece terminamos con dos preguntas más antes de finalizar aquí tenemos una pregunta de Facebook donde dicen ¿cuál es el periodo de incubación del caimán y del cocodrilo? ok del caimán específicamente no tengo exactamente el dato del periodo de incubación del caimán pero del cocodrilo si tengo justamente aquí el dato voy a hacer una pequeña trampa porque lo tengo aquí escrito en un libro que publicamos recientemente por ejemplo en un acutus varía entre 80 a 90 días de incubación de estos organismos y el número promedio de huevos por nido se encuentra generalmente entre 28 y 13 lo mínimo de huevos por nido tal o mucho 30 y varía también por cada especie en cuanto a morelete también la incubación puede ser cerca de 75 días y también el número de huevos es más o menos el mismo el morelete puede incluso encontrarse encuestas de hasta 30 huevos generalmente esta es la temporada reproductiva inicia en febrero y la anidación es hacia finales de abril o principios de mayo en donde los organismos suelen eclosionar entre julio y agosto entonces digamos las eclosiones ahorita finales de agosto digamos que estamos en la etapa final o en la cola de las eclosiones entonces supongo que varía dependiendo de la especie pero están alrededor de unas 30 ¿no? cada quien o sea aproximadamente aproximadamente ¿no? ah ok ok del periodo de incubación entre 75 y 80 10 ok ok este y pues vamos a finalizar con esta última pregunta donde nos nos dicen pues ¿qué hacer si nos encontramos algún cocodrilo fuera de su hábitat? bueno dependiendo en qué parte estés si te encuentras un cocodrilo fuera de su hábitat hay han habido muy buenas iniciativas sobre todo en la parte del bajío del país hay una iniciativa conocida como SOS cocodrilo que a mí me parece muy buena aquí los colegas investigadores de la región del bajío de Nayarit y de Jalisco si no me equivoco están llevando a cabo este programa coordinado entre la Semarnat instituciones de investigación instituciones también de la sociedad civil entonces aquí todavía no simplemente ese programa pero la Semarnat y la Propepa trabajan también en conjunto con las diferentes dependencias gubernamentales como la SDS como la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo entonces y la Secretaría también de Medio Ambiente de Campeche entonces si llegan a encontrarse un cocodrilo en su región pueden llamar a las siguientes dependencias que les mostraba les voy a mencionar el ejemplo de la región estatal de nuevo que aquí quiten los logos de algunas instituciones y organizaciones de la sociedad civil donde pueden ustedes hablar que ellos se hagan cargo digamos de agarrar el cocodrilo de manera segura y trasladarlo a algún lugar donde haya poblaciones de estos organismos generalmente esto se hace en reservas reservas como en el estado de Yucatán se hace en la reserva de lagartos en Silam o en Sisal donde se hacen estas reubicaciones bueno por ejemplo ahí en la fotografía podemos ver a los compañeros de aquí de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Julio y Toshio que están liberando los organismos y en la siguiente foto podemos ver a Omar y a Miguel que son de la CONAM de la reserva de Yumbalam y de Ría Lagartos específico que también están haciendo una reubicación de estos organismos también hay varios investigadores que también se dedican a esta reubicación como Alberto Macheco como Carlos Llan como Pedro Nahuatl como Fernando Martínez entre muchos otros también de la sociedad civil y también organizados en la parte académica para colaborar justamente para conservar esos organismos algunos incluso fuera de sus horarios laborales ¿no? Entonces es 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 parte de algo que quería justamente mencionar que es es parte de esa celebración ¿no? del día de los cocodrilos que tal cual el panorama en algunas ocasiones puede verse un poco turbio porque hay mucho conflicto y generalmente los seres humanos si bien de manera ancestral mencionábamos que los cocodrilos eran vistos como parte de las deidades actualmente la población les tiene mucho miedo y tienen muy poco conocimiento acerca de estos organismos hay gente y organizaciones que están haciendo algo en pro de las poblaciones de estos organismos entonces es parte de la conmemoración de este día y es es algo muy bueno para celebrar hoy Estoy de acuerdo estoy de acuerdo que este día es con esa intención ¿no? de que conozcamos con actividades como esta y nos sensibilicemos ¿no? a a esta maravillosa especie ¿no? como lo acabas de describir y pues bueno pues yo creo que con esto podemos concluir nuestro seminario Luis de verdad te agradecemos un montón por esta ponencia nos pareció una fabulosa presentación este y pues agradecemos a nuestro público también que que estuvo presente el día de hoy y pues no se pierdan los siguientes seminarios estén pendientes en nuestras redes sociales y pues si quieren contactar a Luis aquí igual creo que no sé si puedes poner exacto tu presenta tu diapositiva para que ellos puedan ver tus datos y cualquier cosa te puedan contactar sin embargo pueden poner algunas preguntas o lo que sea que que si se quedaron con dudas en nuestras redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y nosotros se las haremos llegar a Luis también ¿no? y pues bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito día aún con lluvias bueno les deseo feliz día con Rodrigo y feliz inicio de semana gracias a todos juntos transformemos Yucatán gobierno del estado y y y y y Gracias.